En paréntesis, dice el presidente, el riesgo de que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de Seguridad Pública es que se convierta en otro Genaro García Luna. Vaya confianza que le tiene a la secretaria Rosa Isela, vaya confianza que le tiene. Va a acabar como García Luna. Vaya confianza que le tiene. Lo cual también, de alguna manera, exonera políticamente a García Luna. No es la persona, es el entorno de la institución lo que genera los problemas de colusión con el crimen organizado. Solo ese apunte político. Y lo que decíamos, el presidente mandó un mensaje. Hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre. Al presidente o a la presidenta electa le voy a dejar la víbora chirriando. El primero de septiembre del 2024, con el presidente o presidente electa de Morena o de la oposición. Debe decir, ahí te va mi iniciativa. Ahí te va mi iniciativa. Y tú ya le cumplí al ejército y a la marina, quise hacer todo lo que pude. No hay problema. Ahora es tu bronca. Oye.